¿Qué es la empresa de Marley? Marley es una empresa de más de 20 años, es como empresa hasta desde el 70 y tantos, como empresa establecida, y es una empresa, siempre ha sido una empresa agrícola, exactamente agrícola. ¿Siempre de Durazno? Siempre de Durazno, hay unos frutales que hemos establecido también, menos cantidad, como chavacano, ciruela, pero generalmente, lo principal es Durazno. ¿De qué se caracteriza Marley? Por producir el mejor Durazno de la República. ¡Ea! Oiga, ¿y por qué el uso de tecnología? ¿Qué beneficios le trae el usar tecnología en su empresa? Bueno, la tecnología nos va a servir principalmente para producir fruta de mejor calidad, para ofrecerle la mejor fruta a nuestros consumidores, mejoramos los costos de producción, obtener mejores utilidades, y poder ir mejorando cada vez más los sistemas que tenemos de producción, respetamos el medio ambiente, y mejoramos la producción. Hace rato comentaban de nuevos proyectos, de nuevos injertos. Así es, tenemos, constantemente la agricultura es muy dinámica, no es algo estático. Estamos actualmente en varios proyectos, queremos establecer nuevos frutales como alternativa, como sea el olivo, el granado, el ciruelo, y estamos ahorita estableciendo también, estamos ya introduciendo el uso de patrones, o portainjertos, altamente adaptables a la zona. Son materiales hechos especialmente para producir durazno donde hubo durazno, que es algo muy difícil debido a las enfermedades o características de los suelos, por las plantaciones establecidas anteriormente como el durazno. Voy a meter nuevamente durazno, tengo que meter una raíz especial, y es lo que estamos utilizando, es lo que estamos usando mundialmente. ¿Nos puede hablar del sistema de riego, por decirlo así, si usted me corrige, el sistema de riego que usan para los duraznos? El sistema de riego es por goteo, todo el sistema de riego es por goteo, anteriormente se utilizaba riego que llamamos rodado, o riego a chorro, se gastaban aproximadamente 16 mil litros por hectárea por año, ahora con un riego por goteo gastamos 5 mil metros cúbicos por hectárea por año, se reduce bastante. Ahora se está utilizando lo que se llama ya sonda satelital o medición satelital de humedad, donde a cada 15 minutos hay sondas que están introducidas en el suelo, están midiendo la humedad cada 15 minutos, y yo puedo estar midiendo la humedad que tiene el suelo constantemente, y puedo decidir cuánta agua aplico o no aplico al cultivo, y de esa manera vamos a eficientizar aún más el sistema, creemos hasta un 30% en el consumo. Además, ¿cuándo y cuánto, verdad? ¿Cuándo y cuánto? Nosotros, el árbol tiene que tener una cantidad óptima de agua, no podemos ni excedernos, ni que le falte, y de esa manera nosotros creemos que hasta un 30% de agua aún más vamos a tener de ahorro, aún después de haber ahorrado bastante utilizando el riego por goteo. ¿El sistema también le llega el aviso ya ahora a los nuevos modernos teléfonos? Así es, hay sistemas de alerta, el sistema de nuestra base central está en Texas, el sistema, todas las señales, todas las zonas mandan la información a Texas, allá se procesa y se envía nuevamente a nuestras PC, y aún la información la podemos ver en nuestros celulares, desde alertas hasta la información gráfica de cómo se encuentra la humedad. ¿Cuántas hectáreas son las que trabajan? Aproximadamente 150. ¿Y de producción? En producción, ahorita en esta fecha andamos alrededor entre los 98 y 100 hectáreas. ¿En el ámbito del consumo es más nacional, es más a la exportación? Es nacional, totalmente nacional, no se maneja nada de exportación, nuestra fruta la consume el mercado nacional. ¿Y no han pensado en entrar al mercado extranjero? La verdad, aún no, desde el mercado nacional nos demanda la fruta, tenemos un mercado que nos está demandando aún más de la que se produce, entonces queremos satisfacer primeramente el mercado nacional. ¿Cuántas personas trabajan en su empresa? De planta, ahorita en esta unidad de producción andamos alrededor de unas 60 personas, pero en forma eventual ellas hacen cosechas, en poda, en raleos, están alrededor de unas 200 personas más. ¿Cuántos de los productos, bueno, de todo lo que hacen, cuántos productos ya son de agroindustria? Tenemos desde mermeladas, ates, algo de aceite de oliva, principalmente. ¡Gracias!